en contra de lo que el multilateralismo profesa. El multilateralismo y organismos internacionales han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Más allá de eso, ¿usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro... Matilde, usted se equivoca. No hay ningún organismo internacional que haya aprobado ninguna de las resoluciones que ha presentado Estados Unidos. Tanto en la OEA como en la ONU, Estados Unidos tuvo tremendos reveses y no consiguió que su posición viera a la luz ni fuera aprobada. Por lo tanto, yo le pediría sobre todo a los medios mayor, mucha mayor seriedad. Sí, y incluso la Unión Europea ha hecho una... No, la posición mayoritaria, disculpe. Sí, bueno, pero no me quiero quedar entrapada en esto, alcalde. Es que sabe cuál es el problema, que CNN tiene posición. CNN en la última elección estuvo candidato. Incluso ha mentido su medio de comunicación al decir que la oposición no participó en la última elección. En los que no participaron fueron subcandidatos. Pero participaron seis candidatos, de los cuales cuatro llegaron hasta el final. Entonces, yo le pediría a los medios sobre todo que los que están al servicio del imperialismo trataran de mantenerse un poco más cautos y fueran un poco más éticos. No hay que mentir. Aquí la mayoría del mundo hoy día no está por el golpe. Alcalde Jado, ¿usted considera que hoy el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno de izquierda? Yo no me pronuncio sobre los gobiernos de otros países, tal como no firmé la carta ni a favor de Lula, ni en contra de Bolsonaro. No me refiero. Mira, a mí me llama la atención la hipermetropía que han desarrollado algunos políticos chilenos. Tienen vista y ojos para ver lo que pasa en Venezuela, pero no en Chile. No se dan cuenta que tienen la grande con la ley de la jibia. No se dan cuenta de la grande que tienen en la ley de la Araucanía. Ahora quieren terminar de regalar el agua a todos los chilenos. Están todo el mundo enojados por la delincuencia que está desatada. Pero sin embargo se preocupan de Venezuela. Yo la verdad que estoy preocupado principalmente de mi comuna, de mejorar la calidad de vida de mi comuna. Y yo esperaría que los políticos en Chile se abocaran a lo que no han logrado hacer. A cumplir sus promesas, a cumplir su programa y dejaran de intervenir en otros países porque además los considero una hipocresía bárbara. Se reúnen con Israel, felicitan al Estado más condenado en el mundo por violación a los derechos humanos y después pontifican. No les creo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela? Me preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela y en todas partes del mundo. No tengo una preocupación selectiva y yo espero que se resuelva y que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Incluido el respeto al derecho humano y la autodeterminación de los pueblos que también es un derecho humano. Muy bien. Muchísimas gracias alcalde Daniel Jadwe. Muy buenas noches. Gracias a usted Matilde.